Ha sido una victoria importante para todos, creo que desde luego para los que estábamos dentro era duro verte tan abajo, las cosas no salían y se pasan momentos complicados y por otra parte también para los que están fuera, para la afición que necesitaba una alegría ver al equipo con otras sensaciones y muy contentos por haber sacado el partido adelante pero a la vez realistas y sabiendo que ha sido un paso importante de cara a sensaciones y a ver que podemos, que debemos de creer más en nosotros mismos y a ver sobre todo que podemos hacer las cosas bien, que podemos salir adelante pero bueno, con los pies en el suelo y sabiendo que si miramos la clasificación nos refleja claramente cómo está la situación y que tenemos que seguir así durante muchos partidos y mantener una regularidad. No creo que la clasificación en estos momentos sea algo demasiado relevante al final firmaría ahora mismo tener tres puntos más el domingo que viene y seguir últimos en la clasificación bueno, la clasificación en su momento será muy importante pero ahora simplemente nos tenemos que centrar en coger una línea, en mantener una tónica, que el equipo sea aguerrido, sea difícil de batir y bueno, y que le dé importancia a cada balón, a cada momento del juego a las situaciones complicadas en los partidos donde hay que saber sufrir un poco más un poco a todo eso y que vayamos creciendo en ese sentido lo demás pues se irá llegando solo, los puntos irán llegando y bueno, no nos debemos volver locos con la clasificación seguramente no saldremos de ahí abajo ni en una ni en dos semanas ni siquiera seguramente en un mes esto será una carrera larga pero bueno, debemos afrontar cada fin de semana con la exigencia de lo que nos estamos jugando al final cuando estás ahí metido ahí abajo pues bueno, tienes que saber también sacar esa tensión que requiere la situación pues hay que analizarla positivamente y sacar todo de ahí dentro para ir adelante será un partido muy complicado contra un gran equipo ya sabemos todos lo que tenemos enfrente y bueno, debemos ya un poco de aparcar la victoria del español dejarla ya un poco de lado olvidar las buenas críticas que hemos podido tener y centrarnos exclusivamente en el partido del sábado en intentar sacar los tres puntos y bueno, con la ayuda de la gente de creer más en nosotros mismos y de salir al campo convencidos de lo que hacemos luego podremos perder, podremos empatar pero bueno, salir con una idea y bueno, demostrar que somos un equipo unido y un equipo fuerte el Málaga es un equipo que generalmente lleva el peso del partido tiene jugadores con calidad para tener la posesión del balón y a la vez sin estar demasiado acertado sin tener demasiada presencia pues es capaz de en determinadas jugadas solucionarte un partido porque tiene jugadores arriba muy verticales y con mucha calidad nosotros tenemos que centrarnos un poco en la línea nuestra a seguir intentar salir con la mayor intensidad y bueno, y creer en nosotros porque creo que podemos hacer un buen partido y sacar el partido de adelante y un equipo que vale laägne y qué conocerte chicos ¡la flujo y y Gracias.